Vecinos de la comunidad del Distrito Creativo La Gloria son protagonistas de talleres comunitarios y variadas actividades. Varios murales cobran vida en la ciudad gracias a las manos de artistas cubanos e internacionales que se unen para potenciar el arte como medio para cambiar las realidades. Estamos haciendo un intercambio, un intercambio de experiencias, de ideas entre varios artistas. Están invitados artistas de La Habana, artistas también de Sin Fuego y un artista portugués que se llama Styler con el cual nosotros hemos trabajado ya, tiene varios contactos económicos y realmente es un espacio de intercambio de ideas donde los artistas trabajan de conjunto para resaltar los elementos identitarios del barrio. Bajo la coordinación del proyecto Zona Creativa Trazos Libres, esta se convierte en una gran fiesta de las artes visuales que dinamiza la comunidad. Teníamos unos jóvenes de 13, 14 años que están estudiando arte y me pareció súper interesante que ellos quieren colaborar, ellos quieren trabajar. Hubo una nena de aproximadamente 3 años que estaba dibujando como ella quería que fuera su comunidad. Le estábamos pidiendo a estos jóvenes que nos dieran la idea de lo que ellos querían que fuera su desarrollo, del desarrollo de la ciudad para ellos. Nosotros hemos tratado de mirar este proyecto desde la perspectiva del barrio, de los niños y jóvenes del barrio. Es como darle voz en este proceso a artistas, no reconocidos tal vez como artistas, pero también artistas que conocen el barrio mejor que nadie. Entonces, buscar la manera en que ellos puedan expresar su opinión, su pensamiento, su sentir, su experiencia como residentes del barrio y proponer cómo mejorarlo. Es que realmente darle voz a los que están a veces como observadores, los queremos poner como protagonistas, como sujetos de este proceso, en vez de objetos. El arte callejero o urbano, como también se le conoce, incrementa su presencia en la ciudad y de esta forma contribuye a visibilizar una manifestación que crece en todo el país. Alien Armas Enríquez, Notisud.